Bueno, no os podéis imaginar que susto me he llevado Porque pensaba que había sido fiasco el último vídeo Que se había quedado colgado ahí al final o algo Me he quedado... menos mal Vale Vamos a volver a Dark Souls en esta guía para noobs Y vamos a terminar de hacer Anor Londo Si recordáis lo hicimos por el atajo la otra vez Pero solamente por llegar antes al herrero Ahora vamos a hacerlo normal Como veis estamos en la hoguera del principio Y seguramente que podamos hacer la quest de Sigmeyer y tal La quest de Sigmeyer está bien porque nos dan luego una losa de titanita que es útil Así que vamos por aquí Vamos a ver... Vale Si recordáis ahí está el maromo aquel que nos puteaba El caballero de plata Voy a dejar que se me recargue un poco la estamina Y bueno, la anilla de favor y protección nos ha subido los estatus Ahora somos mutualmente como de 10 niveles más O 8 o 9 niveles más Vale, voy a subir por esta escalera para que vamos a explorar el piso superior Y después de eso nos volveremos a la puerta que hay enfrente de la hoguera Aquí estamos en el piso superior Aquí hay mímicos Aquí hay uno Y allí hay otro Recordáis que los Lloyd los abren Pero bueno, yo los voy a fricar Ah, fallado ese ataque Bueno No pasa nada Como mola que tener un escudo con estabilidad falta Te quitan muy poquita estamina Cuando te tocan Lo malo de los mímicos es a estas piernas larguiruchas que tienen Es difícil darles Pero tampoco Una moneda de plata que no vale para nada De hecho estos mímicos no tienen nada dentro Nada útil Pero vienen bien que haya un par de mímicos más en el juego Para intentar conseguir el casco de los mímicos Que no es una cosa segura que te toque Así que Recuperar un poco de estamina Este ataque es muy cheto De la lavar del ataque R2 La dos manos Vale, vamos a ver que nos ha dado Otra moneda No nos ha dado el casco, ¿no? Lo típico No vamos con el anillo de farmeo Así que menos oportunidades de que nos dé el casco Pero en fin Vale Vamos a echar un vistazo a esta zona Primero por aquella punta de allí Que parece más Más amigable Vale, primero por aquí Aquí hay un caballero de plata arriba Con a la barda Voy a intentar hacerle parry Nada, fail Como veis El El estuneo del relámpago de la la barda Pues nos lo Nos lo guarrea un poco Me ha anulado el estus El cabrón He rebotado en su escudo Tiene mucha estabilidad ese escudo Están muy chetos estos caballeros Yo también sé hacer eso Sé atacar desde el escudo Cabrón Vale No me ha dado nada Es que madre estus Luchar contra estos tíos es que madre estus Aquí a la derecha Hay Un objeto No me acuerdo que era Si Un alma Si un soul packet Vale Era para la izquierda otra vez Por aquí ya se puede ver El demonio de titanita Que os he dicho antes Está como una especie de altar Pero En fin Mejor no luchar contra él de momento Eso está pensado para que vengas más tarde Aquí Está La zona de los caballeros de plata Del atajo Y bueno Esto está simplemente para ver A estos dragones Están majos aquí En plan trofeo de caza Y ahora voy a ir por aquí Escudo arriba Que hay un arquero No más que tengo un poquito de poise En la armadura Y evito que me rompan La verdad es que Es bastante bonito Gráficamente el juego A pesar de ser Antiguo Y tener un poco de Aquí podemos ver en la cara A Mr. Gia Y ser un poco Esto se parece A mí me parece bien poco A ver Sí El parecido es razonable Vale Ahora voy por aquí A la izquierda Y veréis que está cerrado Es porque aquí hay un evento Del caballero cebolla Pero No puedo De hecho por aquí Se ve al caballero cebolla Por la ventana Si hemos hecho Su hues bien Estará aquí Ahí está ¿Lo veis? Esto se hace Entrando por abajo Así que Vendremos por abajo Y aquí Hay una habitación Que tiene Cosas del juego Cuadros y eso Y un cuadro de Winniver Es que pedazo de tronchas Que tiene Joder No me extraña Que sea la diosa De la fertilidad Aquí hay un enemigo Detrás de esta pared Hay veces que puedes darle Otras no Pero bueno Cubriros porque Está aquí Es difícil Hacerles back Estaba a estos Porque no sabes muy bien A donde están mirando Algunas veces Hay veces que parece Que estás detrás Y no Y no estás detrás Realmente Cuando hacen los embates Con escudo Te quitan la estabilidad Así que son un poco cabrones Pero bueno Poco a poco Poque a poque Veis que les puedes Quitar la vida fácil Y seguro Desde la Desde la alabarda Vale Aquí arriba hay otros Tantos de estos Así que cuidado con ellos Solo acercaros A por el que vais a atacar Hay un aquí Y otro allí Porque si no Lidiar con los dos a la vez Sería un poco Vale Mierda Mierda Fallé Que me hagas el El embate con escudo Estando a 30 metros No tiene mucho sentido Pero bueno Voy a acabar con aquel también Pero no me hace falta todavía Simplemente por quitarmelo De en medio Me hace un trago Están fallando bastante Hoy estos Toma parry Si practicáis el parry Realmente es la mejor Técnica defensiva del juego Sin duda alguna Vale No me están dando nada Ni su escudo Ni nada Bien Voy por aquí O por aquí Ya no me acuerdo Por donde No Por ahí Por esa Vamos al torniquete Que nos deja Justo donde está el atajo ¿Vale? Es el segundo torniquete Que hay De hecho podemos Saltar el atajo Y subir por allí Para llegar aquí Más rápido Y por aquí vamos a donde está El caballero cebolla Ahora hablamos con él Y está otra vez atascado Porque Él era un aventurero Y tal Pero Se le están presentando Tales pruebas De que no las puede solucionar Sin nuestra ayuda Y sería pensar en algo Pero Vale Aquí hay algunos De estos caballeros negros ¿Vale? Caballeros de plata Perdón De hecho aquí a la derecha Hay uno nada más entrar Voy a intentar que no le den A él Pero voy a aprovechar Que tengo aquí espacio Para moverme Vale Ahí está Muy buena Y ahora voy a utilizar Mi piromancia Porque está muy cheta Y muy subida de nivel Para atacar a estos Que quedan aquí ¿Vale? Hay dos como veis Así que A ver si me ataca Uno primero No 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 Vaya hambre Podría haber estado Un centímetro más adelante Como veis La gran bola de fuego Del caos Es muy cheta Porque esto se mueve mucho Y pisan el residuo Y es fácil matarles ¡El escudo! ¡El escudo! ¡Uuuh! Escudo muy bueno El escudo de caballero plateado El mejor escudo medio del juego Sin duda alguna En estabilidad Y en defensas Así No No Excede en todas Pero es bastante bueno Como podéis ver El problema Pesa 5 Y el que damos nosotros ahora Pesa 3 Me parece 4 Bueno Ese es el único problema Que tiene Si estamos sobrados De estamina Pues podemos llevarlo Lo subimos de nivel Creo que se sube De más contitilantes Que se pueden comprar Así que puede subirlo De nivel a tope Creo que Creo que se sube Contitilantes Bueno Como me los he pelado A estos Ahora Cebolla me da un anillo Voy a seguir Hablando con él Para terminar su quest Ahora abro por aquí Mira Aquí hay un cofre Siempre se me olvida Titanita de demonio Interesante que hay Una titanita de demonio Titanita de demonio Aquí también Es como Hay algún conspirador Aquí o algo No sé Y esta imagen Yo creo que es Enlace de fuego Antes de que se cayera Ya lo he dicho alguna vez En mis gameplays Pero bueno Interesante El acueducto En fin Ahora hemos abierto Una puerta Que nos lleva A donde estábamos Antes Y ahora Si volvemos A la parte de arriba Y bajamos Por la otra espiral Llegamos justo Al Al atajo Me pica la cara De ser tan guapo Me pica la cara De ser tan guapo ¿Veis? Aquí es donde estaban los Aquí es donde estaban los Mímicos Si recordáis Vamos a bajar un poco más Y aquí es a donde saltamos Con el atajo Que saltamos desde la La otra espiral Es la misma espiral Están en el mismo sitio Pero están entrecruzadas Una va por arriba Otra va por abajo Y ahora por aquí Pues si bajamos por aquí Vamos al atajo Ahí están los caballeros de plata ¿Vale? De hecho vamos a ir Porque quiero recuperar Mis estus Y ya nos vamos a enfrentar Al boss de esta zona Como repelen los hijos de puta Como se defiende este cabrón Tanto Vale Voy a dejar de rascarme el geto Vamos a bajar por aquí Para que este no nos ataque Y ahora estará aquí Su hermanito ¿O lo hemos matado antes? Lo hemos matado antes Perfecto Vale Vamos a la hoguera otra vez Guardamos aquí La hemos avivado antes Si recordáis Y ahora bueno Pues hacemos nuestros ajustes Y tal Yo me voy a poner Aprender magia Y me voy a quitar La bola de fuego del caos Porque este boss Al que luchamos ahora No pisa mucho el residuo No se mueve del sitio Así tanto Tanto Y voy a probar otras Era el azote O la oleada Ya no me acuerdo Voy a probar A ver El azote Vale El azote es La oleada es uno Que puedes incluso moverte Mientras lo Es un poco como Un ninpo De un ninja Vale Vale Me quito la oleada Me dejo el azote de fuego La gran combustión Y me voy a ponerme Una de las bolas de fuego La esfera Por ejemplo Vale El boss de esta zona Son dos personajes Uno es débil Al relámpago Que para eso llamamos esta Y el otro es débil Al fuego Podemos matarlo En el orden en el que queramos Pero yo recomiendo Matarlo primero Al gordo Y luego al flaco Vale El problema es que Una vez que matemos A cualquiera de los dos Absorbe los poderes Y las habilidades del otro Así que Se balancea Esa debilidad que tiene Se hace neutral Por lo tanto Molaría llevar un poco más alta La piromancia ascendida Pero bueno Aún así Lo vamos a conseguir Porque es fácil Y Una vez que matamos al primero Si matamos primero Al de relámpago La barra de relámpago No le va a hacer Prácticamente nada de daño Así que Podemos estar rápidos Y cambiarla Por la barra de cristal O por otra arma En ese momento Así que lo que voy a hacer Es en la caja sin fondo Dejar las armas Que no vaya a usar Que son las que me han ido cayendo Por aquí El estoque de Belka El hacha de la gárgola El garrote oculto No Porque lo voy a utilizar ahora El diente de dragón La lanza La lanza La lanza El relámpago La lanza Fuera 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 La barra de cristal La voy a dejar La guadaña Fuera La barra de gargola La voy a quitar De momento Lo dejo Azote Arco corto Alco largo Estos arcos Fuera Me voy a dejar Solo el corto Por si necesito Atacar algún enemigo Vale El talimán Fuera También Vale Y entonces Así tendré Menos bulk Si necesito cambiar En medio del combate Tendré Menos mierda En el inventario Por la que estar Buscando la espada O lo que sea Vale Pues estamos listos Vamos allá Usar una humanidad Y volver a los humanos Porque vamos a utilizar A Soleil En este Vale Vamos a matar A este caballero de plata En este boss No es excesivamente útil Pero nos distraerá Lo suficiente A los bosses Al principio Como para poder centrarnos En uno de los dos Otra cosa que recomiendo Ponernos Si tenemos bastante Si tenemos de sobra Ponernos humanidad Aquí en el Tengo 21 Aquí en la barra Porque la humanidad no es cura Cuando la utilizamos Vale Y me voy a poner también Iba a decir resina Pero no No me la voy a poner Vale Vale Estoy confiado Estoy confiado Vamos a ir por aquí Y así no tenemos que matar El de la alabarda Que es un pesado Este salto Una vez que lo dominas Es bastante fácil Pero es un poco complicado La primera vez Tienes que hacerlo En el punto justo Cuesta un poco Pero bueno Vale Ahora tenemos A los dos gordos esos A los dos mega titanes Y a Y al arquero Arriba Así que me voy a encargar Del arquero primero Así Dando la vuelta Por arriba Porque el arquero Es un poco cabrón Y nos va a atacar Cuando estemos allí Y yo lo que quiero Es conservar algunos estus Para la batalla Contra el boss Así que Bien Ataques que tienen Estos bosses El gordo Tiene un ataque Que se levanta Y aplasta con el culo Ese es peligroso Pero si nos quitamos De debajo Luego tiene típicos Aplastar con la maza Aplastar de lado Con una maza Correr hacia nosotros Con la maza Los típicos ataques De un boss Y el otro Lanzar relámpagos Con su lanza Así que tiene una lanza De relámpagos Vamos a invocar a Solair Escudo arriba A ver si me ayuda A atacar a este Nada Esta es la cosa Muy chunga Está pegándose Con el otro Genial Pues No me interesa Que se muera Aquí Solair Contra estos Estos demás Es que parece Que te Que te dañan Solo con mirarte Se ha curado uno ¿Lo habéis visto? Que hijo de puta No quería gastar Mis estus Aquí en estos cabrones Pero bueno Es lo que hay También Solair Podría tener unos frascos De estus Ya que Ya que tanto No tienen hasta Los enemigos más débiles Del juego Solair podía tener Algunos Joder Le he quitado Toda la vida Solair No tenía que haberme parado A luchar contra ellos Tenía que haber corrido A la puerta de niebla Directamente Pero bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? Solo lo necesito Para que me los distraiga Al principio Tampoco Lo he dicho para más De hecho Una vez que te acostumbras A este boss Puedes hacerlo sin Solair No es obligatorio Para este boss Pero en fin Voy a utilizar una humanidad No se curará No se curará o algo No es demasiado pedir En fin Estos son Earth Time Y Smoke Son De hecho son Si os fijasteis Al entrar Hay dos Estatuas suyas Y uno es Rápido Y el otro es fuerte Los dos son bastante rápidos Pero Este es el Matadragones Y este es El ejecutor Se tienen un poco De asco El uno al otro Pero los dos Han jurado Proteger a la princesa Así que Vale Vamos a Nosotros nos vamos A centrar En el gordo Ya que tenemos El arma de relámpago Que es lo que Le destroza Vale Intentar no quedarme Sin estamina Y como veis Soleil Le está dando Bastante caña Al otro Esperamos Está ya casi muerto Soleil Lo quería para que Me los distrayera Y siempre Si vemos Que no le hacemos Mucho daño Obviamente Tienen más vida Porque estamos jugando Con una invocación Y tienen más vida Que si jugáramos Sin ellas Vale Hemos vencido a Smough No Le falta un toque Ah Me he confiado Creía que estaba ya muerto No pasa nada Ahora si Está muerto Vale Ahora tenemos Un micro segundo Para curarnos Cuando caiga El otro Le absorbe Sus poderes Y tenemos Un segundo Para curarnos Esquivar Esquivar Vale Este Los proyectiles Los podemos parar Con las Con las Columnas Y ahora Adquirido el poder De saltar Y dar el puletazo Del otro Y también Su resistencia Al fuego Así que Aquí debajo De sus piernas Estamos relativamente Seguros Sin embargo Aún así Como veis Le hacemos Bastante Bastante Daño No mucho Pero bastante Daño Con el fuego Siempre hay que tener Un poco de cuidado Porque estamos Estamos muy cerca Pero como veis Los ataques Estos Tan peligrosos Que tiene Aquí cerca De sus piernas Pues no nos hacen Mucho daño Vale Se me han acabado Las combustiones Lo tengo casi Casi el 50% Voy a hacerle Algún azote Estos Vale Perfecto Tentar mantenerme Aquí cerca Menos cuando Haga el puletazo No está haciendo Mucho el puletazo Ahí va Antes lo digo Antes lo hace Mantenerme cerca Otra vez Ah Me pilló Eso si te metes Bien entre sus piernas No te pilla Con ese ataque Vale Si te pones bien Yo estaba un poco atrasado Bueno Me ha dado Pero bien Vale A ver si puedo Ponerme justo Ah No hay cosa Que más joda Contra este tío Que malgastar Una viromancia Vale Se puede hacer Que ahora Joder Otra vez me da la vuelta A hacer Que cabrón Ha dado el paso atrás Cuando estaba Atascado con la animación De la piromancia Pero bueno No a desesperar Voy a utilizar una humanidad Para no gastar Un estus Esquiva Esquiva Vale Acercarme Piromancia Se ha dado la vuelta El tío Estaba detrás de él Ahora Piromancia Esquiva Esquiva Piromancia Esquiva 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 Piromancia Otra vez Ah Se me han acabado Vale Cambio Cambio A la cera de fuego Ahora va a hacer el culetazo Me alejo Rodando Bola de fuego Ah No le he dado Bueno Le tengo allá casi Pero que no me agarre Vale Esquivar Esquivar Con el esquivado rápido Es importante Para este boss Si no te quieres comer Absolutamente Todo lo que te tire Vale Ya está casi muerto Y ahora voy a cambiar A la alabardea Y aunque sea resistente A ella Pues le puedo atacar Más fácil Vale Perfecto Combate Perfecto Me han sobrado Estus Y hemos dejado Austin para el final Que nos da un anillo Muy bueno Vale Un anillo que aumente Los contraataques De pincho 50.000 almas En fin Estamos over Vale Estamos over total Ahí está Ahí está El anillo del león Depende del cual Matemos al final Obtenemos un anillo Un anillo diferente Vale Y Ya está Estamos aquí en la catedral De Gwyn Y Aquí hay una estatua De Gwynever Y aquí hay una estatua De nadie Según la historia del juego El hijo de Gwyn Cometió un error Garrafal Al permitir que se perdieran En la historia del mundo Y Y le desterraron Básicamente Lo cual ha dado lugar A teorías de fan Y tal Pero No me voy a meter Mucho más en el lore Voy a decir lo mínimo Vale Ahora aquí hay una hoguera Y ahí está La casa de la princesa Que es a donde vamos Si leemos La descripción Del escudo Del caballero de plata O de cualquier cosa Del caballero de plata Leemos que habla De la diosa ilusoria Vale Esto te da una pista Para hacer uno de los De las cosas alternativas O secundarias del juego Vale En el propio lore Pues hay cosas de gameplay Vamos a ir por aquí Antes de terminar Que está la armadura Del traidor Lotrek Y nos vamos La princesa Tiene un pacto Igual que Que el hijo Oculto De Gwyn Porque Gwyn Tiene tres hijos Uno de ellos Es oculto No está en las estatuas Ni nada Es un Que se avergüenza De su De su Condición Se podría decir Que en realidad Tiene dos El desterrado Y esta Pero esta Es una ilusión Básicamente Y es una ilusión Hecha por El otro hijo Tiene dos hijos Cain y Abel En fin Es difícil de explicar Sin meterse en el lore Pero bueno Que sepáis Que esta diosa Es ilusoria Y que decir Que decir De esos pechotes Es la diosa De la abundancia Y de la fertilidad Hablamos con ella Y ha visto Que hemos superado Todas las pruebas Y nos entrega La vasija del señor La vasija del señor Es el receptáculo Que recogerá Todos los trozos Perdidos Del alma De Lord Gwyn Que tienen El duque Los cuatro reyes Y tal Y los unirá Toda otra vez En una En una No sirve para nada más Pero ahora que la tenemos Podemos viajar Entre ciertas hogueras Específicas del juego Rápidamente También nos permite Al hablar con ella Hacer un pacto Este pacto Es un pacto PVP Básicamente En el que Que es que hacíamos En este pacto Yo no me acuerdo Voy a mirarlo Rápidamente Porque me acuerdo Del pacto De la luna oscura Que es el Que es el pacto De Del otro hijo En realidad Tiene Dos hijos Y la Y la diosa Winever Que realmente Es una diosa Ilusoria Y está ahí En fin Pero en fin No me voy a meter más En el lore Vale Aquí está La guardia de la princesa Es cooperativo Vale Tiene Algunos milagros Defensivos únicos Y La gente que tenga Ese pacto Tiene la oportunidad De unirse Más fácilmente Vale Es como También pasaba Con el pacto De Way of White De la vía La vía blanca El primero que había En el juego El primero al que nos unimos Por lo tanto Si no vamos a hacer Cooperativo y tal No nos interesa Y mucho menos Si no queremos Milagros y tal Si no somos Un paladín Y nada de eso Pero bueno Que sepáis que está aquí Y para lo que sirve Vale También hay otro pacto Más abajo Pero solo podemos acceder O matando a La princesa esta O con cierto anillo E Iremos con el anillo Porque vamos a hacerlo Todo de la forma Más completa Saltando lo que son El tema Atajos de gameplay Porque ahora mismo Podríamos ir Haber ido a más sitios Antes de venir aquí Antes de tener la vasija Haberíamos ido a más sitios Y tener una escua mejor Para subir las semanas A más 15 Y cosas así Pero eso está fuera Del flow natural Del juego ¿No? Vale Como veis Ahora podemos Teletransportar Vamos a santuario Enlace de fuego Y vamos a devolver El alma A la guardiana Lo primero Para así No utilizarla Por error Y perderla Obviamente Si queréis tener Un nivel más de estus Pues la podéis utilizar Pero no es necesario Para el juego ¿Vale? Como veis Aquí está Siglinde Ahora hablaremos con ella Siglinde Siglinde Joder Estoy gilipollas Devolver el alma De guardiana de fuego Sí Devuelto el alma De guardiana de fuego A su propietario Vale Vale Ha vuelto la guardiana Y ahora al revivir Puede hablar Porque ha revivido Con su lengua Así que Podemos hablar con ella Y dice Soy impura No sé qué Vale Hasta que no colocamos En la vasija del señor No se habla más Vale Aquí está Sigmeyer Dicho Siglinde Porque es que Aparece justo aquí Siglinde En el mismo sitio En fin Y dice que Ha subido Y que arriba Ya no hay más Más mierda Vale Le decimos que sí Que se abrió la puerta De la fortaleza Porque fuimos nosotros Y nos da Un milagro Que es el empujón Ese que nos hacían Los guardias Por lo mismo Solo que este no hace daño Hay dos milagros De empujón La ira de los dioses Y la de emitir fuerza Son parecidos Y ahora dice básicamente Que se va a ir para abajo A buscar por abajo A aventuras Vale La próxima vez que lo veamos Lo encontraremos En el pantano De De Blightstone Hecho mierda En fin Seguiremos haciendo La quest De De Cebolla Sigmeyer Para Obtener La Recompensa final Que es una losa De titanita Que hay muy pocas En el juego Vale Bien Que más vamos a hacer Por aquí Vale Ahora tenemos La vasija Del señor Eso quiere decir Que podemos colocarla En su santuario O guardarnosla Y colocarla más adelante En el momento en el que La coloquemos Las puertas de niebla Que son amarillas En el juego Desaparecerán Y podremos seguir De acuerdo Esto lo volveré a explicar En el siguiente capítulo Podemos entregarla Ahora O Esperar hacer Ciertos eventos Y entregarla más tarde A otro personaje Que no sea La serpiente Esta Sino otra serpiente Que hay Según lo que hagamos Estaremos trabajando Para una facción U otra Hay una manera De trabajar Para las dos facciones Sin comprometerte Con ninguna Pero es algo Un poco avanzado Y que realmente No tiene ningún Beneficio En el gameplay A no ser que quieras Unirte al pacto De la otra serpiente Y luego más adelante Traicionarla Bien Como no nos hace falta Unirnos al otro pacto Ni conseguir las cosas Del otro pacto No lo vamos a hacer En esta guía Pero que sepáis que Se puede hacer De otra manera distinta Se puede proceder En el juego De otra manera distinta Nosotros vamos a proceder De la manera estándar Y ahora vamos a hacer Las catacumbas En lugar de ir a Norlondo A los cuatro reyes Vamos a hacer las catacumbas Y vamos a hacer La tumba de los gigantes Y luego Iremos a las cuatro reyes Para ya tener Un arma de fuego Y tal Vale Así que podemos Entregarla Ahora mismo A la vasija Porque nos vendrá bien Vale En el próximo capítulo Nos iremos a las catacumbas Y todavía no voy a entregar A la vasija La entregaré en el próximo capítulo Simplemente hay que hablar Con Frant Y te lleva Creo que ahora estará dormido Porque está aburrido No, está despierto Y te lleva A este sitio Si está dormido Le pegamos un par de hostias Y se despierta Vale Y me interesa mantener a Frant Porque te puede Destruir objetos Que no quieras Y romper titanitas inútiles En titanitas útiles Así que Creo que es más útil Esto que Por ejemplo Si hemos estado formeando Y tenemos 20 escudos De cuero Y 20 lanzas Las podemos dar a Frant Y las destruye Vale Bueno Seguiremos en el siguiente capítulo De acuerdo En el que haremos Todo esto Y haremos las catacumbas Y tal Seguramente Antes de eso Iremos a por el milagro De la luz O la magia De la luz No lo sé Ya veremos a ver Cómo hacemos las catacumbas Yo creo que con la magia De la luz es más fácil Así que seguramente Que vayamos a por ella A rescatar A anochecer Bueno Pero esto Es un anexo Lo haremos en el próximo capítulo Hemos hecho Anor Londo En dos capítulos Uno La parte baja Otro la parte alta Por decirlo así Ha estado bastante bien Hemos obtenido un arma De De relámpago Que ahora Este arma de relámpago Es efectiva contra casi Todos los enemigos del juego Prácticamente todos Ay Logan Que te pego hijo Perdona Bueno Como veis Logan se ha venido aquí Eh Logan estaba en la En la Jaula De La fortaleza Si tenemos Alto el intelecto Nos enseña Nos enseña hechizos Vamos a probar El arma esta Contra uno de los primeros Enemigos del juego Ahora que veis Lo que mete Es una cosa burra Estos enemigos además Que defensa elemental Tienen prácticamente cero Bueno Voy a matar al de arriba Y antes de cerrar el capítulo Voy a enseñaros Donde está Doomhall de cena Que ya lo tenía Os lo tenía que haber Enseñado antes Pero por ir rápido Que hostia Me voy a pegar Pero por ir rápido No lo hice No cogí esto Que raro Doomhall de cena Es el tío aquel Que nos encontramos En la puerta Del dragón Bogachanga Que nos vendía Armas de cristal Y tal Hay que saltar aquí Es un poco LOL Vale Recordad no quitaros El anillo De favor y protección Si no queréis que se rompa Aquí tenemos otro Anillo de sacrificio Vamos a hablar con él Y ahora si nos fijamos Nos vende Las armaduras De los bosses Aparte de la suya La del golem Si no Me deja el mando De la de Xbox La del golem La de Ornstein Y tal Esto mola Si queremos hacer cosplay Y cosas así Pero no son realmente Armaduras Que sean necesarias Para pasarte el juego Y la verdad es que Tampoco son Excesivamente buenas Comparadas Porque muchas de ellas No se pueden mejorar Comparadas con Las otras armaduras Mejoradas Del juego Pero en fin Curiosidad Que se me había olvidado deciros Y también nos vende La llave maestra Así que Si no la hemos conseguido Al principio del juego Como regalo Porque hemos elegido Otra cosa Y hemos elegido mal Una vez que matemos A Dragon Boca Chancla Y vengamos aquí Y ya esté Dunhal de Zen ahí Podemos comprar La llave maestra El problema es que En ese momento del juego La llave maestra Ya nos servirá de poco Porque ya la vamos a utilizar En pocos sitios Pero Bueno Ya la tendríamos Y podríamos utilizarla Para desbloquear Alguna puerta Que nos haya faltado La llave maestra Realmente solo abre Las puertas Que están cerradas Para proteger A los jugadores De bajo nivel De las zonas De alto nivel Del juego En fin Espero que estéis disfrutando De la guía de Dark Souls Y espero que os esté Molando y que estéis Siguiendola más o menos O por lo menos Que estéis aprendiendo algo Sobre las zonas Sobre el lore Y aunque no me meto Mucho en el lore Pero explico lo justo Para entender Por qué estamos en cada sitio Y ya está Ya está Nos vamos tíos Espero que os haya molado De verdad